Manos Unidas Valencia ha celebrado su asamblea diocesana anual, una jornada que comenzó con una eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, en la parroquia de San Martín. A continuación tuvo lugar la asamblea en el Ateneo Mercantil de Valencia, que contó con la participación de más de 200 personas voluntarias y colaboradoras tanto de la capital como de las 79 delegaciones comarcales. Ana Ruiz Ruiz, presidenta delegada de Valencia, inició su intervención con el reconocimiento a la labor del voluntariado. La satisfacción y el orgullo y la alegría que produce comprobar que tantas personas voluntarias sois vosotras, se entregan generosamente y con todo cariño para cambiar la vida y dar esperanza a los que más los necesitan. Igualmente la delegada señaló que en 2020 la entidad centraría su objetivo en el cuidado de la casa común. A continuación el profesor y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia, Rafael Ripoy, pronunció la conferencia El agua como elemento estratégico del desarrollo mundial. Finalmente se explicó el viaje de formación que llevó a la voluntaria María Londero a Nador, una actividad formativa de manos unidas que tiene como objetivo mostrar a los voluntarios la realidad del hambre, la enfermedad, la violencia y la marginación y que ellos den testimonio de esta realidad al resto de los compañeros y a la sociedad. Manos unidas lleva 60 años trabajando por los pobres, un tiempo en el que se han realizado más de 30.000 proyectos en cerca de 60 países, gracias a los que se ha prestado ayuda a millones de personas para salir de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!